Y damos comienzo a la subasta con el lote número 249, que consiste en un maravilloso contrato temporal como reponedor de una gran superficie. El lote tiene un sueldo de salida de 1000 euros brutos al mes. ¿Alguien se anima? 900 al mes. Yo lo hago por 800. 700. 700 euros ofrece el parado de larga duración de la primera fila. ¿Alguien baja 600? ¿600? ¿600? ¿600? ¿600? ¿600? ¿Y si neta la seguridad social? Yo me conformo con 500 euros al mes y además soy autónomo. Esto se anima. Vamos, señores, pugen, piensen que se trata de un empleo temporal. Hoy en día un auténtico chollo. He oído 400 euros y con contrato de prácticas... 400 euros con contrato de prácticas y además trabajando festivos. 300 cobrando en negros y en vacaciones. 300 euros ofrecen sin papeles de la esquina. Muy bien. La puja está muy caliente, señores. Estamos en 300 euros y unas condiciones que no aceptaría ni un sindicato de Bangladesh. ¿Alguien puede mejorar la puja? A mí no me importa que me hagan móvil. Es más, me gusta. Yo soy un pelota. Prometo la mera el culo del jefe todos los días. Yo no me mando la mejor. Soy Esquirol. Vaya, vaya. Esta oferta sí que es difícil de igualar. ¿Alguien puede mejorarla? ¿Nadie? Esquirol a la una, Esquirol a las dos. Yo soy estéril. No puedo quedarme embarazada. Adjudicado a la parada estéril de fondo. Mierda. ¿Cómo no se me ha ocurrido antes lo de estéril? Es que es un normal. ¿Eres un normal? Con Dios, puedes haberlo dicho antes que eso desgrava. Oye, J.